Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre, trae apuntes para la coyuntura. Bueno, vamos, don Alfredo, con usted en este día neblinoso, pero seguramente pleno de ideas. Muy bien. Bueno, hace unos meses publicamos en la editorial Catálogos, con Alfredo y Erick Hijos, el manual del Estado. Dentro de un par de semanas tendremos listos para publicar el manual de estilos de desarrollo. Ahora, los tres estamos preparando un manual de gobierno. Ese será el tema de mis próximos capítulos en Radio Rebelde. Nos referiremos a las posibles estrategias de desarrollo que podría enfrentar la Argentina. Se trata primero de la estrategia general de desarrollo, y después de las estrategias política, económica, social, cultural e internacional. Después analizaremos las metas a alcanzar con ese desarrollo, que consistirán, ante todo, en eliminar o reducir al mínimo los pésimos políticos, económicos y sociales que nos agobian. Y a la vez, promover lo óptimo, o más modestamente, lo menos malo. Por último, analizaremos la viabilidad política de las medidas de gobierno que se propongan, con la aplicación de nuestro modelo de experimentación numérica, que elaboramos hace años para la FLAXO, referido a la posibilidad de ejecución de las decisiones. Comienzo, entonces, con la estrategia. La estrategia consiste en la conducción y la realización de la política por los mejores medios. Recibe su inspiración y sus fines de la política. Y se apoya sobre la habilidad táctica. Debe combinar todos los elementos del poder para lograr sus fines y tener una clara noción de la realidad y, sobre todo, de la relación de fuerzas que se enfrenta. En las memorias de Adriano, ese excelente libro, Margarita Yurcenar, pone en boca del emperador la siguiente frase. No hay más que un punto sobre el cual me siento superior al común de los hombres. Soy más libre y más sumiso que ellos, que lo que ellos se atreven a hacer. Casi todos desconocen por igual su justa libertad y su verdadera servidumbre. Es decir, sabía muy bien qué podía hacer y qué le estaba de lado. Y trataba de llevar al máximo sus posibilidades. Creo que este concepto marca el eje de toda estrategia política y económica realista. Para ser operativo, la operación de una estrategia política y económica debe estar tan alejada de la quimera como del conformismo. En efecto, la enunciación de quimeras pertenece al género de la política o economía ficción. O política ficción. No hable en cuanto a aspiración ni a veces admirable como literatura, pero ineficaz como concreción. En sentido inverso, proyectar la continuidad licea y llana de un presente minesteroso e injusto es prueba de mediocridad, servidismo o complicidad. Niegan de modo absoluto su viabilidad o evocan los efectos perversos, entre comillas, de las buenas políticas. Muy interesante el libro de Albert Hirschman sobre el tema. Así, una de las conquistas que gozamos ahora consiste en una redefinición de lo que no se puede. El primer requisito de un buen gobierno es tener una clara idea de la nación a la que se aspira de sus valores, de su configuración económica, del bienestar social, de su jerarquía educativa, cultural y tecnológica. Sin esa convicción o al menos intuición es imposible gobernar. El presidente Charles de Gaulle decía, en su caso, que lo primero era tener una cierta idea de la Francia. Coincidía así con los antiguos navegantes. De nada valen los buenos vientos si no se sabe a qué puerto se quiere ir. Con esa perspectiva, la estrategia es la carta de navegación que permite arribar al puerto deseado. Pero no sólo es necesario un rumbo, sino también los medios que permitan llegar. En nuestro análisis partimos de la base de que es posible aplicar una estrategia de defensa del interés nacional y del bienestar popular. No es ni demagogia ni desvarío voluntarista, sino realismo político. Pero la exigencia del realismo no está dada de antemano. Implica que hay varios requisitos para cumplir. El primero es ejercer realmente el poder político. Y el segundo consiste en controlar o influir sobre el poder económico. Esto supone un determinado papel del Estado y de las empresas. es indispensable que hemos reconstruir al Estado como principal instrumento de acción y hay que controlar a los instrumentos del poder económico. Durante el último cuarto de siglo se produjo en diferentes países una deserción del Estado lo cual constituye uno de los elementos explicativos de las catástrofes ocurridas. El ilustre historiador fue Eric Hussbaum señaló que en el futuro la diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados se dará por el hecho de tener o no un Estado. con esta perspectiva se advierte la gran diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados y esta diferencia se dará por el hecho de tener o no un Estado con posibilidad de actuar. Con esta perspectiva se advierte la gran diferencia a nivel internacional o local entre gobiernos nacionales que controlan su territorio mantienen el monopolio de la violencia legal cobran impuestos y los que no cumplen con estas funciones. A estos últimos le corresponde la calificación de estados fallidos. En nuestro país el periodo neoliberal fue una clara muestra de esa deserción del Estado que acaso no haya sido más que el establecimiento de una manera de generar los recursos naturales y humanos los excedentes económicos e intelectuales. En síntesis faltó Estado para hacer respetar los derechos sociales para mantener la cohesión social y asegurar la soberanía. sobró Estado para impulsar la concentración de la riqueza para proteger a las élites financieras y para beneficiar a los negocios ligados a la liquidación del patrimonio nacional. Es decir que la presencia y la ausencia del Estado puede resultar beneficiosa o dañina en los sectores diferentes de la vida personal o colectiva según los valores que se sustenten los intereses en juego y los objetivos que se persiguen. Poco o nada debería ser el Estado con la vida privada de las personas. Mucho en cambio en el ámbito social de esa misma gente. En el contexto la decepción del Estado tal vez esconde otro fenómeno más abarcativo y más grave que es la desaparición de la política como condición previa indispensable que fue necesaria para la deflexión del Estado. Bueno, se me agradecieron los diez minutos la seguimos mañana. ¡Gracias!